¡Suscríbete al canal! www.pircaston.com Bueno, viene a hablar a título personal, así lo aclara, no habla en nombre de la facultad, ni de una cátedra, ni de las organizaciones a las que integra. Nos referimos al doctor veterinario Elvio Pereira, especializado justamente en Equinos. ¿Cómo andas? Bienvenido. Muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Es importante tener una opinión técnica sobre esta realidad que ha impactado a raíz de, sobre todo de decisiones de gobiernos departamentales. Y vamos a revisar, porque el gobierno departamental es el organizador de las criollas, específicamente de las jineteas que se dan en el marco de las criollas del Prado. Allí hubo, como hay desde hace años, manifestación de gente que cree que hay que prohibirla. Bueno, murieron dos caballos y esto causó un gran nuevo. Eso como nunca, ¿no? Como nunca ocurrió. Dos caballos en una semana criolla. Bueno, por lo menos no con esta reiteración. Exacto. ¿Cómo tenemos que ver este fenómeno de la jineteada, doctor, desde el punto de vista de la salud del animal, que es de lo que se trata principalmente? Bueno. ¿Sufre o no sufre? Creo que esa era más la pregunta que hacíamos hoy. ¿Sufre el animal o no? Voy a intentar ser breve para contestársela. Los caballos son una presa. Y como toda presa, tiene características anatómicas, individuales, y el hombre es un predador. Como todo predador, también tiene características particulares. ¿Qué es una presa? Los animales salvajes se dividen en presas y predadores. Los predadores son los que se comen a las presas. ¿Mi perro es una presa? No es un predador. ¿Mi perro? Sí, sí, todos los perros. ¿Y mi caballo no? ¿Es una presa? ¿Y su caballo es una presa? Como los bovinos, ovinos, suinos, esos son presas. ¿No son predadores? No, todos los animales carnívoros son predadores. Pero el caballo es herbívoro, claro. Claro, entonces es una presa. De la misma manera que uno ve en determinadas seriales a la cebra... Está bien, permítame que me detenga porque es importante esto que dice, por lo que aprendemos. Pero el trato que se le da a un caballo, más allá de las destrezas que se les... O los ejercicios a los que se los expone, se parece más al que le damos a un perro. Le ponemos nombre, tenemos cierto... Digo, no nosotros, los dueños de los caballos, los que los entrenan, no sé si los jinetes. Tenemos cierto vínculo afectivo y los cuidamos en términos generales. Sí. A diferencia de otros animales. La gallina la matamos para comer y tal. Es así, pero tradicionalmente el caballo, el hombre lo utiliza para sacarle una utilidad, un provecho. Un compañero en las tareas del campo, fundamentalmente, o en deportes secuestres, que hoy día son mayores el uso de los caballos en los deportes secuestres, que en las tareas del campo. Aunque básicamente se empezó a utilizar, con ese sentido, en el mundo de esa manera. Y como medio de transporte, los indios lo utilizaban, un hombre a caballo, equivale a muchos hombres de a pie, en velocidad, en fuerza, en una cantidad de cosas. Se utilizaba en la guerra por ese tipo de cosas, la posibilidad que le da el caballo al hombre en poder y en una cantidad de aspectos. Pero como les decía, es una presa, y de la misma manera que nosotros veíamos en la serial, la cebra comiendo pasto y el león echado debajo de un árbol, se para el león y la cebra se pone en guardia. Los caballos tienen dos áreas imaginarias. Un área de protección, que cuando llega a determinado nivel el predador, ellos se ponen en guardia y huyen. Y el león se la saca corriendo. Puede alcanzarla o no. Si la alcanza, se le tira arriba y esa cebra va a hacer esfuerzos controlados para poder sacarse de arriba al predador. Esa situación es lo que pasa en las jineteadas. El caballo es una presa, el jinete es un predador, se le sube arriba, no la clava con garras y dientes, colmillos, como lo hace el león, pero lo clava con la espuela y con el rebenque o la asusta con el poncho. Sí, pero permítame, porque obviamente uno desde la falta de conocimiento tiene sensaciones que son contradictorias. Me da la impresión de que la cebra tiene buenas razones para huir del león, porque los leones se comen a la cebra, no así los gauchos a los caballos. ¿El caballo ve a un jinete o a un cuidador como un depredador que se lo va a comer? No todo caballo, ni a todo, sí lo ve en las jineteadas, porque no todo paisano se sube arriba del caballo, lo clava con la espuela y le da con el rebenque. Usualmente, para el trabajo en el campo o para los deportes ecuestres, no sucede eso. Lo utiliza de otra manera. Para utilizarlo, lo doma. Afortunadamente, esto le han cambiado el nombre. Ya no, un tiempo atrás se le decía las domas. Las domas, las domas del Prado. Las domas del Prado. Lo que pasa es que no es una doma. No, es la antítesis de la doma. Claro, porque no es con la finalidad de... No, y lo que se logra es lo contrario de lo que se logra con la doma. ¿Se pone más bravo el vagual? Claro, el caballo, la forma de actuar de los caballos es de una forma intuitiva, que es lo que sucede con la presa y el predador. Pero el contacto con el hombre lo hace adaptarse a determinadas circunstancias. Y en el caso de las domas, estos caballos, después de haberlos jineteado, cada vez que lo va a subir un hombre, piensa que va a hacer lo mismo y reacciona de la misma manera. Con la doma lo que se logra es otra cosa. Hacerle demostrar al caballo, hacerle ver al caballo de que el hombre, el jinete, el dueño, no es un predador que le va a hacer daño, que le va a hacer... En eso se basa la doma racional. Y he tenido oportunidad de ver en el Prado mismo actuar algunos de estos domadores racionales donde piden un caballo malo y le traen un potro crudo malo. Y en poco rato, en poco tiempo, el caballo queda absolutamente a disposición de lo que... Porque simplemente logra comunicarse con el caballo y hacerle ver de que no le va a hacer daño. Y en este tipo de caballos que se utilizan para jineteadas, ¿hay posibilidad de revertir ese comportamiento del animal? Por supuesto que hay posibilidades, pero no es económicamente rentable. Porque también dentro de esto de la jineteada... Es un negocio. Es un negocio y hay mucho dinero de por medio. Estos caballos, un argumento que ponen los dueños de estos caballos y los adeptos a la jineteada es que no sirven para otra cosa. Es que en realidad el tropillero los tiene en las mejores condiciones de campo y de vida natural que solamente los somete a trabajo durante la jineteada. Y que si no se hace eso, el destino de estos caballos es frigorífico. En realidad es una verdad a medias. Es cierto que los mantiene en eso, es cierto que el tropillero los cuida y que están en los mejores potreros y que... etcétera, etcétera. Pero eso es porque le conviene, porque los caballos tienen que tener un determinado estado físico para poder rendir al máximo en las jineteadas. Y si no hubiera decidido llevar ese caballo para hacer las jineteadas y lo hubiera sometido a un proceso de doma, iba a ser como cualquier otro caballo. Como un caballo utilitario de los que se usan naturalmente en el campo. Hay excepciones. Excepciones no. Digo, dentro del comportamiento de los caballos también influye la raza, como en los perros, influye la estirpe a un caballo de la misma raza, tienen diferente genio, diferente comportamiento y existe... La herencia de sus progenitores. Y la individualidad. Como nosotros tenemos una persona, los animales también cada uno los tiene. Pero en general, si ese caballo no se hubiera destinado a la jineteada, iba a ser un caballo, podía ser un caballo utilitario. Ahora, si se destina a la jineteada, el único destino que va a tener es el frigorífico. Ahora, ¿siempre hay que tomarlos a los caballos? ¿Para que sean utilitarios, por ejemplo? Todos nacen salvajes, como se le llama habitualmente así. Sí, sí, sí. ¿Por todo eso qué explico? Porque es una presa y el hombre cuando hace... Cuando por primera vez un hombre se acerca a un caballo, el hombre trata de acercarse y de tocarlo y de acariciarlo. Y el caballo trata de alejarse. Muy bien. Bueno, tenemos que compartir una breve... Sí, vamos a seguir ustedes, por supuesto. Acá nos escribió María Luján, nos escribió un tratado. Es un poco largo, mejor no podemos leerlo todo. Pero gracias, ahora después vamos a recoger algunos de tus opiniones. Y hay más, por cierto, de los televidentes sobre esto. Tengo recomendaciones. No sé si tienen problemas con humedades en sus hogares, pero es habitual en nuestro país, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, llegó Uruguay Peelcastone. Soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos tanto para interiores como para exteriores. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, con locación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2-411-7171 o www.peelcastone.com y adiós humedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!